¡Suscríbete al canal! ¡Lanzamiento Satrusten y Nico bajo palos! ¡Ya saben que los penaltis que no son, no son de balón! ¡Ahí está preparado Satrusten y vamos Nico! ¡La pega Satrusten y gol! ¡A lo panenca marca Satrusten y el 1-0! ¡Se adelanta el Calahorra en el 25! ¡Gravamente un penalti a favor del Balajoz que no pita y un penalti que sí pita y no es! ¡A lo panenca marca Satrusten y el 1-0! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!